Fritados de espinaca, de calabaza, prasifuchi, bimuelos, el lepiscado que se hacía gristado muy sabroso y los fongos naturalmente con espinaca, comidas muy muy especiales de Pesach. En mi casa en Estambul usaban de hacer también una comida que se comía solo en Pesach, se llamaba armico de cebolla, que se hacía con carne, muy sabroso, y el jarroset naturalmente, antes de todo de no olvidar, y más no me acodro, más cual lo comía. Daremos ahora la ocasión a los que tienen recodros de este tema de hablarmos. Veremos quién está ahora en la lista primero. No estamos oyendo todo lo que están diciendo, por esto no estamos pudiendo participar. Hablaste de una, con la mujer que estaba preñada, que metían una tijera. Yo me acodro que para saber si una persona iba a tener un hijo o una hija, se metían una tijera y un cuchillo. Si la preñada se sentaba en arriba del cuchillo, quería decir que iba a tener un hijo. Si ella se sentaba encima de la tijera, iba a tener una hija. Esto es lo que me acodro.